No me pidas que baile, no me pidas el sol Ya sé cómo hay que ser para respirar mejor No me pidas verdades, ya pasó la tempestad No puedo ser tu fiel amante, no me pidas domingos de sofá No soy recomendable, pero sé abrazar Nunca seré de los dos la mejor parte Me conoces bien, lo que ves es lo que tengo Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero Me conoces bien, lo que ves es lo que tengo Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero No me pidas que cambie tan poco velocidad Si hay demasiada tierra en tus pies y te olvidaste de volar No me pidas que diga lo que quieres oír No soy tan formal y supe que llegaría hasta aquí No soy recomendable, pero sé abrazar Nunca seré de los dos la mejor parte Me conoces bien, lo que ves es lo que tengo Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero Me conoces bien, lo que ves es lo que tengo Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero Me conoces bien, lo que ves es lo que tengo Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero Me conoces bien, lo que ves es lo que tengo Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero Me conoces bien, lo que ves es lo que tengo Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero Sabes que jamás te mentiré si algún día digo que te quiero